Pues buenas tardes a todos chicos, soy Traxions y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver un vídeo que me habéis pedido un montonazo, un montonazo que vea y que comente y que diga que pienso el vídeo, etc. No lo he visto todavía, es el vídeo de Hugo Dester de Victoria 3 Paradox Tenemos Que Hablar, que subió el 31 de diciembre, hace ya una semanita o así. Y me lo mencionáis en cada vídeo del Victoria 3 que subo, entonces era el momento. He pedido permiso a Hugo para reaccionar a este vídeo, le ha parecido bien, o sea que perfecto. Así que vamos a verlo, a ver qué nos tiene que contar Hugo del Victoria 3. En Eva, ¿tus juegos o mejor función? Muy buenas a todos chavales, soy Hugo Dester de No por aquí. Y volvemos en un nuevo episodio sobre Victoria 3 y ahora lo entiendo. Ahora entiendo por qué tanta gente me estaba diciendo, Hugo, tienes que leerte el diario de desarrollo, tienes que traernos un vídeo sobre el sistema de guerra en el Victoria 3. El otro día estaba haciendo un streaming y me decía, jajaja, Hugo, tiene que ver lo del Victoria 3. Digo, ¿qué leches estará pasando? Y dije, bueno, venga, ya me voy a poner porque el juego está, entre comillas, a la vuelta de la esquina. Es un juego que me gusta mucho, le tengo muchas ganas. Para los que preguntáis, se supone que saldría en torno a mayo o así, porque suelen ser unos 40 diarios de desarrollo y esta semana creo que es el 33. Suelen ser 40, 41, alguna cosa así. Entonces el cálculo es abril-mayo, el cálculo, como digo, o sea, puede que igual lo saquen luego a final de año. No tenemos forma de saberlo. Después del pedazo de Crusader King 3 y bueno, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Así que me he puesto a leer el diario de desarrollo 23 y qué coño es este despropósito. O sea, ¿quién en Paradox consideró que esto podía ser buena idea? No, no, vamos a hablarlo ahora, lo voy a hablar en detalle porque a mí el Victoria 2 es uno de mis juegos favoritos de Paradox. Seguido por el Crusader King 3, que me parece la cúspide de lo que puede hacer Paradox. Sé que hay mucha gente que no lo considera tan bueno como otros títulos, pero a mí personalmente el Crusader King 3 me encanta. Me parece que está súper bien hecho para los tiempos modernos, pero no sé qué cable se les ha cruzado para el Victoria 3. Entiendo de dónde vienen. Vale, vamos a explicar primero el problema, ¿vale? Porque no quiero que la gente se pierda mucho. Mira, básicamente lo que han pasado en el Victoria 3 es que han cogido como las tácticas de la Primera Guerra Mundial, de las líneas de frente, y lo han aplicado al siglo XIX. Lo cual es un error absoluto porque no eran así las guerras, no tenían nada que ver. En el siglo XIX, las guerras... Bueno, en el siglo XIX, en realidad, en todos lados. O sea, por ejemplo, la gracia de muchas de las grandes guerras es que, por ejemplo, la Guerra Civil Americana se rompió el frente de los confederados y pudieron separar el territorio en dos, ¿no? Aislando los dos frentes de batalla. En la Guerra Civil Española, o la Batalla del Ebro, en el norte de España, se rompió también a Cataluña y se la separó del resto del frente a los republicanos, rompiendo esto. En las guerras francopursianas, incluso en la Segunda Guerra Mundial, y así nos metemos, incursiones que provocaron cuellos de batalla y obligaron a retiradas como la de Normandía, etc. Entonces, formar cuellos de batalla, colarte por un lado, conseguir un punto estratégico, hacer que una parte de tu frente de batalla mantenga la defensiva mientras el otro ataca, haciendo... Lo que se puede hacer en todos los juegos de Paradox, menos en este Victoria 3, básicamente, ¿no? El hecho de poder eso, penetrar en territorio enemigo, romper frentes... ...la táctica del yunque y el martillo, todo eso es fundamental. Entonces, eso se lo han cargado completamente en el Victoria 3, ¿vale? Os lo voy a enseñar en este mapa, que yo creo que es la manera más fácil de verlo. Vale, disculpad el mapa este, que es una mierda, ¿vale? Pues este mapa es de 1914 y el primero que pillé lo he traído, ¿vale? Pero yo creo que para nuestro propósito nos vale. Mirad, el problema que hay es que imaginaos que estamos en una guerra entre Francia y España, ¿vale? Entonces, el nuevo diario de desarrollo de Paradox, lo que nos explica es que hay un único frente de batalla aquí. Entonces... Bueno... Bueno... Sí y no. O sea... Ese puede ser uno de los frentes de batalla. Tú puedes establecer más, pero... En ese frente de batalla le podemos dar tres órdenes. O ataca, o defiende, o se va para casita, ¿vale? Entonces, esas son básicamente las tres órdenes que podemos dar en el frente de batalla y lo que podemos hacer... En ese frente de batalla. Pero sí, o sea, eso es así. O sea, en ese frente de batalla puede decir o que esté quieto el... Algena le puede decir que esté quieto, que ataque o que se vaya para atrás. Con lo que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Francia seguramente será muy superior a nosotros. Con lo cual, lo lógico, en esta batalla lo mejor sería coger y meter todas nuestras fuerzas de élite aquí, ¿vale? O al revés, o poner todas nuestras fuerzas de élite en el otro lado, ¿no? Básicamente porque es más fácil defender en esta zona. Y cerrar aquí con un frente de batalla abandonando Cataluña y hacer un frente de batalla mucho más cortito que nos permita mantener una... Esto me suena, de todos modos, más Joy 4. O sea, que tiene como mucho sentido, ¿eh? Pero me suena más Joy 4 que lo que se solía poder hacer en victoria. En el 2 tradicionalmente, pero sí que tiene sentido lo que dice Hugo, ¿eh? Cierta ofensiva en la parte norte y una defensa en la parte sur. Bueno, pues eso no lo podemos hacer. No, tienes razón. Lo mismo aquí, ¿no? O sea, normalmente, pues en una guerra aquí contra Bélgica y Alemania, pues lo que podríamos... El frente de batalla es así. Pero a ver, o sea, que sí que es cierto, ¿eh? Que en ese caso solo podríamos poner un frente en el norte de España, pero también podemos hacer invasiones novales, ¿eh? O sea, podríamos decirle de hacer una invasión noval por aquí. Mismo estilo, ¿eh? O sea, sería rollo poner aquí un... Yo qué sé, poner aquí un frente y que tus tropas intentasen atacar por mal. En plan que tiene un poco más de flexibilidad, pero sí que es cierto que son frentes... Son solo frentes así, ¿sabes? Y no es que vayas tú a meter ahí la unidad e intentar colarla, no, no. Y él puede intentar defenderse las invasiones novales. No podemos coger y decir, en esta zona, lo podría... A mí, por ejemplo, aquí me gustaría dividirlo en dos, ¿no? Y me gustaría decir, mira, vamos a coger dos colores. Este es el frente de batalla 1 y este va a ser el frente de batalla 2. Entonces yo le quiero decir a este frente de batalla contra Alemania, aguántame. Defiéndeme esta zona y este otro frente de batalla quiero que me ataque, ¿no? Y me vamos a romper a Bélgica y Países Bajos para entrar por el norte de Alemania. Entonces, esto no podemos. Porque el frente de batalla se trata como un único bloque. No, no. Y este bloque, pues no podemos controlar lo que hace porque va gestionado. O sea, sí que es cierto que no podemos controlar lo que hace, pero yo estoy seguro que puedes trazar varios frentes de batalla como en el... Como en el Hoi 4. O sea, no estoy 100% seguro. O sea, ahora me hace dudar esto, pero estoy bastante seguro que se pueden trazar varios frentes de batalla aquí. Sí, solo uno, tío. Entonces, antes que nada, dejadme enfriar un poco las expectativas. Esto está en desarrollo, ¿vale? Claro, claro. Y draft, con lo cual está en una fase temprana de desarrollo. Esto puede cambiar. Entonces, vamos a ver si explicando un poco más de qué va la cosa, después salimos de nuestra sorpresa, ¿vale? Pero tengo que hablar de ello, sobre todo para prevenir a la gente y que la gente haga presión a parados. Esto no puede salir así, ¿vale? Porque básicamente... Ya, pero... No sé, tío. Es que... El problema de por qué el sistema de guerra es así, que yo no lo defiendo, ¿eh? O sea, a mí... O sea, esto quiero dejarlo claro, ¿vale? Me parece que Hugo tiene razón en lo que dice, ¿vale? Y que el sistema de guerra no mola lo que podría molarnos si fuera más tradicional estilo Paradox, ¿no? Pero el problema de por qué es así, el tema de la guerra es mucho más holístico que el pararnos a analizar solo el sistema de la guerra, ¿no? Es como que el sistema de la guerra es así porque es una continuación de la diplomacia en Victoria 3 porque el juego aparentemente, ¿vale? O sea, esto va a haber que... Tiene que haber betas, tenemos que probar el juego. Es algo que probablemente hasta que no tengamos en nuestras manos no podremos analizarlo y llegar a conclusiones. El sistema de la guerra es así porque en teoría el juego tiene tantas movidas de las que estar pendientes que no querían que el jugador se vuelva loco por la guerra, ¿no? Porque como que ya sería demasiada microgestión, perdón, para el jugador tener que estar a tantas cosas, ¿no? Esa es la teoría, ¿no? Luego siempre va a estar la idea de que el jugador puede con todo y tal. Pero yo en otro aspecto algo que digo también es, mira, Paradox sabe cómo es el sistema tradicional que le gusta a los jugadores. Paradox sabe que nos mola mover nuestras unidades, nos mola poner nuestras tropas de elite en ciertos sitios, trazar planes, trazar rutas, etc. Capturar los depósitos de los suministros, este tipo de cosas. Paradox ya sabe lo que funciona. ¿Por qué pasan a esto? ¿Sabes? Entonces, como que las expectativas en general cuando revelaron todo esto era más un, vale, vamos a esperar, vamos a ver cómo es todo esto cuando salga el juego, vamos a analizarlo. Y luego si efectivamente el juego es un, bueno, yo qué sé, el sistema de guerra acaba siendo un fallo enorme del juego, pues ahí es cuando habría que presionar para que lo hagan, ¿no? Yo lo que quiero decir es, obviamente, no pinta como una cosa que yo diga, oh, wow, qué ganas tengo de utilizar este sistema de guerra, ni mucho menos. Insisto, yo preferiría el sistema tradicional y creo que Hugo tiene razón en todo lo que está argumentando. Pero sí que daría un poco ese, ¿cómo decirlo? Ceder un poco de brazo a Paradox para decirle, bueno, vamos a ver cómo sale esto, ¿no? Pero bueno. Lo que han hecho es eliminar, o sea, es verdad que Paradox siempre sus juegos, en realidad la guerra es un aspecto secundario. O sea, los juegos de Paradox... Sí, a ver, comparado con Total War, totalmente de acuerdo. Tener una mejor economía, un avance tecnológico más fuerte que el de tus adversarios, etcétera, y con eso al final luchas las guerras e intentas jugarlas. Pero es verdad también que con facciones inferiores tecnológicamente, inferiores militarmente, se pueden ganar guerras contra facciones superiores si juegas bien la parte militar. Entonces, Paradox ha prescindido, por lo que veo aquí, de la parte militar, se lo han dado todo a la inteligencia artificial. Y la mejor comparativa que tengo es que las batallas, y de hecho tiene hasta el mismo icono, las batallas funcionan como las batallas navales del Hearth of Iron IV. Se las das a la inteligencia artificial y se autorresuelven. Entonces, veréis aquí a la derecha una línea de colores... Bueno, siempre se autorresuelven las batallas en Paradox, ¿no? Realmente. Y azul, y ese básicamente es el frente de batalla. Y como podréis ver, ahí hay varias zonas, perdón, es la zona de fuego, esa que se ve ahí arriba es el frente de batalla, el otro es la frontera del estado. Entonces, veréis que, por ejemplo, hay ocho tropas mexicanas luchando contra cinco tejanas, y en el otro lado, diez mexicanas contra ocho de Texas. Texas ha perdido, ¿qué coño va a hacer ahí? Si no puede gestionar absolutamente nada. Ese es el problema, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, podríamos coger las ocho tropas, o las cinco, juntarlas a otro ejército, y tendríamos superioridad numérica. Dejamos que invadan, por ejemplo, la ciudad de Texas, mientras tanto luchamos en el frente, ganamos a los ocho con las doce unidades o trece que tengamos, y luego vamos y luchamos contra los diez. Claro, aquí el tema es ese, ¿no? O sea, ¿cómo demonios vamos a hacer en Victoria 3 para coger, por ejemplo, a Texas y poder ganar a Estados Unidos? O coger a, yo qué sé, por ejemplo, Portugal y ganar a España, cosas así, ¿no? En plan, porque dicen, claro, siempre puedes intentar tener superioridad tecnológica, tener un ejército mejor, más profesional, ¿no? Porque mejor movilización, mejores leyes de reserva, ese tipo de cosas, ¿no? Que hemos hablado de ellas en distintos vídeos de la guerra, pero en una situación inicial, ¿no? De la partida, ¿cómo harás para ganar estas guerras, no? ¿Cómo se podrá hacer eso? Yo ahí es donde tengo curiosidad. Podemos ganar una guerra que a priori... También de todos modos, esta interfaz estaba como muy en alfa, ¿sabes? En plan, habrá que ver cómo acaba siendo todo, visualmente, y estas cosas. Hemos perdido. ¿Qué es lo que pasa? Aquí no nos dan control, no nos dan control. Las únicas tres opciones de control son estas que veis. Aguantar, defender o atacar. Esas son las posibilidades que le dan a nuestro general para gestionar todo este frente de batalla, que recordad, está unificado, con lo cual, mandamos a todas las tropas dentro de un mismo frente. Uf, es que eso creo que no es así, ¿eh? Es absolutamente absurdo. Esto lo que hace es que reduce los combates a simples números, porque si eres una facción, por ejemplo, en el caso de España, luchando contra Francia, que tiene menos fuerzas que el enemigo, pues el ejército, en este caso el francés, más poderoso, pues va a reventar a España. Pero la mentalidad en Victoria 3, yo creo que tiene que ser más un... ¿Por qué debería estar yo, si soy España, pegándome con Francia? ¿Puedo conseguir lo que conseguiría mediante la guerra haciendo la diplomacia? ¿Puedo tratar de forzar una jugada diplomática en la que yo salga beneficiado porque me apoyan las grandes potencias para que Francia me ceda su territorio o se retire de una colonia de manera diplomática? Yo creo que esa es un poco más la mentalidad que debe imperar en Victoria 3, que no el... En mi opinión, ¿eh? Que no el... Mira, yo tengo aquí un negrito del copón, me apetece reventarme a Francia y lo voy a hacer, ¿no? Y más siendo porque ese tipo de juego seguramente va a tener sus consecuencias, ¿no? Va a tener consecuencias económicas para tu país, va a tener consecuencias diplomáticas en el panorama internacional, porque vas a caer peor a la gente, te van a tener más ganas y probablemente luego hay una guerra de mancha... Es muy... Es que... Lo que hay que comprender un poco es que llegar a la guerra en Victoria 3 es lo último, chicos. En plan, es el último recurso. Que sí que podría ser distinto el sistema de guerra, que hay totalmente de acuerdo, pero es que hay... Yo creo que el planteamiento un poco de ver esto debería ser un poco distinto, ¿eh? Hacer absolutamente nada tácticamente para poder ganarlo. Ajá. Y dirás, eh, Hugo, no te preocupes porque también hay otra cosa que se llama el equipamiento, entonces tú puedes coger y mandar tus cañones todos a la frontera con Francia, igual Francia los tiene en otras zonas, y bueno, pues defiendes. Y mi respuesta es no. A preguntas que han hecho en Reddit varios usuarios, en Disco, perdón, de hecho, y varios usuarios han preguntado que qué pasa con el equipamiento. Y Paradox ha explicado que el equipamiento se divide equitativamente por rangos de general. O sea que si producís tanques, los tanques, no puedes decir, mando todos mis tanques a Cataluña y defiendo Cataluña contra Francia, ¿no? Y ataco por esa zona con todas mis fuerzas, y en los Pirineos pues no pongo tanques, porque no tiene ningún sentido, sino que entro por allí, por el valle. Pues no, se te dividen equitativamente los tanques entre todos tus ejércitos. O sea que igual tienes tanques mirando a Marruecos cuando lo que tú quieres es tenerlos en el frente de batalla de la zona este que está luchando contra Francia. Claro, pero es porque tu ejército ha sido modernizado, ¿no? O sea, es tu ejército en general el que, o sea, va a haber tanques en todas partes, ¿no? Digo, es que claro, es que es mucho más holístico, ¿no? Es una cosa absolutamente absurda. Y también además, en temas de equipamiento, han dicho, lo cual no sé si cambiará, han dicho que mientras más tecnología tienes, lo que haces es que produces más. Y dicen que, por ejemplo, pusieron el ejemplo de los cañones. Dicen, el dibujito del cañón va a ser el mismo, pero vas a producir más cañones. Entonces, yo quiero asumir que los cañones harán más daño, ¿no? Porque son cañones modernos, no son los mismos. Si estás investigando nuevas tecnologías, pues imagino que el cañón cambiará, pero por lo menos el dibujo no cambia, han dicho. ¿Esto qué es? O sea, quiero decir, esto que han intentado... No sé, tío. A esos mejores cañones, pues sí que harán más daño, ¿no? O sea, sí que es cierto que la guerra... O sea, por un lado, tus tropas van a acabar matando más y por otro lado vas a sufrir menos. Es que, joder, chicos, tenéis que ver que movilizarse en victoria 3 es una putada para tu país. Tenéis que ver que tener que gastar dinero de tu país en ejército, en victoria 3, que se podría ir a otras cosas, tener que invertir en ejército... Es una putada para tu país también. Tenéis que pensar que va a haber gente que muera simplemente por estar movilizada, simplemente por el hecho de mover las tropas de un frente a otro. Va a morir gente, va a haber enfermedades en los campos de batalla. ...gastarse lo menos posible en el desarrollo de este juego y lo están haciendo lo más cutre que pueden. Y se ha quitado la inteligencia artificial, se ha quitado el arte de los cañones, se ha quitado el arte de las unidades, etc. ¿No lo piensan meter las unidades por DLCs? No entiendo nada. De verdad que no entiendo nada de la táctica de usado Paradox para este juego. Por cierto, para aquellos que se preguntan exactamente qué hace cada uno de estos tres botones, os lo voy a leer del diario de desarrollo. Dice, stand-by, el general vuelve a casa de su frente correspondiente, dispersando sus unidades en su región natal y enviando, guarneciendo a las unidades para ralentizar las incursiones enemigas. Básicamente las dispersan los territorios y cuando el enemigo empieza a avanzar, ralentizan un poco su avance. Luego, avanzar el frente. Esto lo que hace es que el general reúne a sus tropas y se mueve al frente asignado. Y va a tratar, intentar avanzar a través de ese frente lanzando ataques al enemigo de manera periódica. Y en el caso de defender, lo que hace es, al igual que avanzar el frente, excepto que el general, nunca avanza. Lo que hace es mantener la defensa buscando solo interceptar y repeler a las unidades enemigas. Estas son las posibilidades que tienes estratégicas en el combate. Entiendo que eliminasen un poco de táctica, pero llegar a este punto... ¿Qué coño es esto? Esencialmente lo que han hecho es que lo que cobra importancia en lugar de la batalla en sí o el manejo de tus tropas es los generales y las órdenes que le des a cada uno de los generales que estén movilizados en tiempos de guerra. Que no se pueden desmovilizar hasta que acaba la guerra, como es lógico. Pero explica Paradox detalladamente que las provincias contiguas a territorios enemigos tienen un único frente. Aunque sean dos naciones diferentes. Es decir, que si Francia se está enfrentando a Bélgica y Alemania hay un único frente. Y da igual lo largo que sea. Y si se mete Italia... Pero sí creo que no da igual... O sea, eso puede ser que tenga razón allí. O que hay un único frente independientemente de lo largo que sea. Yo creo que sí que se podrían trazar varios frentes. Pero eso obviamente no quita lo que está hablando. O sea, no le quita ningún tipo de razón. Un único frente. Si se mete Suiza también es un único frente. O sea, yo entiendo el tilt de Hugo. Yo entiendo el tilt. Y más siendo que yo creo que es un... O sea, no le conozco mucho. Pero me da la sensación que es un jugador que obviamente le mola mucho librar las guerras y librar batallas y tal. Obviamente es jugador de Total War. Y yo entiendo que esto llama mucho la atención. Pero por poner un poco las cosas en perspectiva, chicos. Si nos vamos a los diarios de desarrollo del Victoria 3. Mierda. Es que no sé si lo voy a encontrar. Victoria 3 de Diary. Es que no sé si hay como un archivo. Victoria 3 Paradox Wikis. Es que no lo vamos a encontrar. Pero si nos fuéramos a los... Ah, mira, aquí están. Mirad los diarios de desarrollo, ¿vale? Chicos, ¿cuántos diarios de desarrollo han dedicado a la guerra? El del concepto... Dos diarios de desarrollo. O sea, realmente, a la parte de la guerra militar en tierra, para que lo veáis, a la parte militar en tierra, ¿eh? Dos diarios de desarrollo. De 32. Dos diarios de desarrollo de 32 diarios de desarrollo. Esto es el peso que tiene la guerra dentro de Victoria 3. De 32 diarios de desarrollo, dos. Esto es lo que tiene de peso la guerra en Victoria 3. Es que el juego es un poco otra cosa, yo creo, chicos. Y yo creo que tiene razón Hugo, ¿eh? En lo que dice y que el sistema obviamente es muy simple a la hora, sobre todo, de interactuar con él, ¿no? Porque sí que nos han dicho que... Sobre todo el diario el coste de la guerra, ¿no? Sí que nos han dicho que ir a la guerra es muy duro por numerosas cosas, pero... Es otro asunto, ¿no? No se pueden dividir manualmente. La única manera de tener varios frentes es si, por ejemplo, Francia está en guerra con Alemania y con España, porque por motivos físicos hay un frente en cada lado. O sea, 100% puedes trazar frentes para hacer invasiones navales. No sé si puedes trazar varios frentes en tierra. Yo creo que sí, porque me suena de haberlo leído, pero 100% puedes hacer invasiones navales. Realmente lo han juntado todo, con lo cual, realmente, las posibilidades militares que tiene el juego son, pues iba a decir, nulas, porque es que lo que van a decidir más las batallas es los generales, las habilidades estas de general, por ejemplo, descuidado, pues hace que en caso de atacar puedas sufrir más bajas. Cosas de esas que tu manejo y posicionamiento de las tropas o composición de los ejércitos que también básicamente te lo han quitado de las manos con las unidades que vayas produciendo modernas. Eso es el gran fallo que tiene este juego. De hecho, os voy a decir exactamente la influencia que podéis tener sobre la guerra, ¿vale? Porque un usuario ha dicho, en los foros, ha dicho, vale, alguna vez empezamos la guerra tenemos prácticamente ninguna influencia en los eventos que sucedan, ¿no? Y le has respondido a este paradoxo. Lo que puedes hacer una vez empieza la guerra es dar nuevas órdenes a los generales, las tres órdenes que os he dicho, movilizar más generales para meter más generales a la batalla, que lo único que haces es dividir tus tropas entre los generales, dar órdenes a los almirantes que es para flotas, que es básicamente lo mismo, activar a los conscriptos, que serán como los reclutas, esto, las reservas que tengas para poder sacarlas y poner el focus de tu frente de batalla, es decir, pues quiero capturar a Alemania y ya está. Y después dice que podemos gestionar los aspectos económicos de la guerra, pero vamos, eso no es la guerra, al final, lo como gestionas la industria y todo esto es la típica gestión civil que se hace de, bueno, sí, gestión que se hace de la parte civil para sostener económicamente el impacto de la guerra en tu territorio. Pero lo que es la gestión de los ejércitos ha desaparecido, ha desaparecido completamente, o sea que pasa de ser los típicos juegos donde gestionábamos por un lado la economía y el aspecto civil y después por otro lado el aspecto militar moviendo las tropas, la típica estrategia de Paradox de toda la vida, a ser un juego únicamente centrado en la gestión económica y civil y donde las guerras se resuelven automáticamente por la inteligencia artificial en función de la parte civil que tengas en tu país. Me parece... O sea, chicos, Paradox ha vendido el juego de la siguiente manera. Dice, queremos que sea un juego en el que te diviertas, en el que te pases bien una partida sin necesidad de haber declarado una sola guerra, de que te puedes pase los 100 años que dura victoria 3 sin necesidad de haber declarado una guerra, ¿vale? La guerra, como digo, y yo lo que quiero dar un poco en este vídeo, viendo un poco lo que comenta Hugo, mi comentario es el siguiente, es verlo un poco con otra perspectiva. Obviamente, si para ti es muy importante la guerra, si tú crees que la guerra debería ser mucho más fundamental, debería ser el juego de otra manera, una E2, si Paradox se estampa en este sentido y tienen que dar hacia el sistema, pues probablemente el juego te resulte más atractivo, o en el segundo caso, igual, no es un juego que quiera llamar la atención de este estilo de juego, ¿no? De este estilo de juego que quizá sería un poco más Hoi 4, quizá, ¿no chicos? En plan, Hoi 4 que es más, o sea, es puramente bélico, ¿no? Es justamente sería todo lo contrario. En plan, que en cierto sentido yo creo que Paradox sabe lo que hay, ¿no? Entonces, si hacen este cambio que en principio es a mal, ¿no? Y objetivamente es a mal, ¿no? Es como es el sistema probablemente bélico más simple que han hecho, jamás, a la hora de gestionarlo, de interactuar el jugador con él. Si han hecho este sistema, yo insisto, quiero probarlo, ¿vale? Quiero probarlo, a ver en qué punto del juego tengo que interactuar con la guerra, ¿por qué debo interactuar con la guerra? ¿Estará bien? ¿Será lo suficientemente bueno? No lo sé. No lo sé. Un absoluto desastre, es la mayor decepción que me he llevado el día 31 de diciembre, o sea que... Joder. Hemos acabado 2021 como lo empezamos, a la pobre U. Espero que Paradox arregle esto. No creo que no. Me encantó y cruzaba esta... Chicos, no creo que lo cambie. ¿Vale? Aquí ya siendo un poco realistas, hay gente que cada vez que pongo un tuit de algo del Victoria 3 me dice ¿Pero han cambiado ya la guerra? Chicos, no creo que cambien la guerra. ¿Vale? Probablemente, bueno, no quiero cambiar el... O sea, no quiero volver atrás en el vídeo, pero si habéis visto las imágenes de frentes de batalla y tal, eso va a cambiar... Probablemente eso cambie visualmente porque dijeron que eso iba a cambiar visualmente. Pero lo que es la idea de la guerra no creo que cambie. De todos modos, si hay alguna novedad pues la comentaremos, ¿no? 3, ya os digo, me pareció la cúspide de los juegos de Paradox. Sé que hay mucha gente que no lo piensa así, pero a mí me gustó muchísimo. A mí me gusta mucho la dificultad 3. Es uno de los juegos de Paradox que más quiero y que Victoria 3 nos haya venido con estas. Por Dios, por el amor de Dios, espero que Paradox aclare bien lo que ha puesto en su blog porque esto es un absoluto desastre. Chicos, lo vamos a dejar aquí el vídeo. Espero oír vuestras opiniones. Os animo a darle a like si os ha molado el vídeo, a compartir vuestras opiniones para hacer un poquito de presión a Paradox. ¿Qué les puedo hacer llegar? Tengo contacto con ellos, les puedo escribir, les puedo decir, por Dios, esto es un desastre hacer esto. Entonces, si tenéis consejos, pasádmelos y animándoos a suscribiros de cara al año nuevo que viene. Os recuerdo que subiremos el juego al canal cuando salga y os animo a darle a like y nos vemos en el próximo... Ya no subo vídeo hasta el próximo año. Así que hasta 2022, chicos. Bueno. Bueno, chicos, pues aquí está el vídeo de Hugo. Muchísimas gracias a Hugo por dejarlo comentar. O sea, por supuesto, todo esto de buen rollo, tío, y no tengo, por supuesto, nada en contra suya y de hecho, creo que tiene mucho sentido y razón en lo que dice y es algo que sorprende mucho y que chocan mucho viniendo de otros juegos de Paradox. Lo que, insisto, yo creo que hay que tener en cuenta un poco eso, chicos, que el enfoque con este juego es distinto, ¿vale? El enfoque con este juego es distinto. La idea no es que sea un juego superior en la parte bélica, sino que sea un juego muy superior en la parte de gestión económica, de gestión de sociedad, de gestión política, de gestión de personajes, de representar mejor la época, ¿no? Yo creo que hay cosas en mi opinión que pintan más pochas a A.K.A. que me parece más llamativo en plan mal como por ejemplo la tecnología que a mí no me gustó mucho como han planteado la tecnología en el en el en el Victoria 3. Pero bueno, igualmente la opinión de Hugo me parece muy acertada y creo que es que es respetable por supuesto y creo también que representa a un sector de jugadores que sí que tiene mucho mucho más peso para ellos la parte la parte bélica, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces, por así plantearlo, si los juegos de Paradox solían ser el modo campaña de los Total War en esteroides sin la parte militar, ¿vale? O sea, una parte militar muy simplificada, siendo honestos, supongo que Victoria 3 va a profundizar todavía más en esa diferencia, ¿no? un modo mapa, un modo campaña todavía más, con más esteroides y un sistema bélico pues aún más simplificado, ¿no? Y eso es una realidad. Aún así, cualquier novedad, cualquier cambio que haya, lo veremos, ¿vale? Y nada, esta semana creo que nos iban a hablar de las naciones descentralizadas, naciones que son básicamente pues o que no están civilizadas que entenderíamos en el Victoria 2 o que no tienen reconocimiento internacional, nativos, este tipo de cosas. Poco más, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, muchísimas gracias a vos, dejaré el vídeo en la descripción por si lo queréis ver, meterle un like o ver los comentarios y nos vemos en el próximo. Chao, chao.